Me dirijo a ti y a todas las hermosas ciudades que hoy volvemos a abrirnos al mundo para proponerte algo importante. Un nuevo pacto, uno que impida que todo vuelva a ser como antes, que nos permita hacer juntas ese futuro que todas necesitamos y que ninguna podrá hacer sola. Un futuro en el que nunca más se tengan que ir los pájaros de sus árboles, ni las gentes de sus casas, y donde nuestras calles se llenen no de coches, sino de los vecinos y las vecinas que nos habitan. Quizás te preguntes quién soy yo para pedirte todo esto. Bueno, soy una ciudad hecha por gente que se junta para hacer y que hace para juntarse. Y quizá por eso sé que te necesito. ¡Gracias!